Hola amigos de Zona MLC, el día de hoy me vine a un parque y es que hemos hablado de ejercicio en el gimnasio, algunas otras opciones que puedes hacer en cualquier lugar, pero la verdad es que hacer el ejercicio al aire libre es una muy buena opción, sobre todo cuando vas comenzando en un estilo de vida saludable y quieres comenzar pues de cero. Entonces hay algunas cuestiones a tomar en cuenta cuando haces ejercicio al aire libre. La primer ventaja es que evidentemente no le vas a invertir absolutamente nada. Otra es que las personas que se suelen aburrir haciendo ejercicio cardiovascular o estando en un gimnasio, al hacer el ejercicio al aire libre te da oportunidad de ver algo diferente, de conocer a distintas personas y de bueno, respirar aire fresco que tanta falta nos hace. Otra cuestión importante a tomar en cuenta es el hecho de calentar cuando venimos a hacer ejercicio al aire libre. A veces nos sentimos como ya traigo tenis puestos y estoy súper listo para hacerlo, pero hay que traer un calentamiento previo o realizar algunos ejercicios sencillos de calentamiento previo, esto para evitar que te lastimes y te puedas llegar a lesionar. Otra ventaja de hacer ejercicio al aire libre es que algunos parques de repente tienen algunos aparatos para poder hacer ejercicio o puedes utilizar las mismas cosas que están aquí. Después les haré un video utilizando las bancas, las subidas, las bajadas. Hay algunos parques que tienen rampas y puedes utilizar todo esto como un elemento súper a tu favor. Recuerda que si vas comenzando es mejor comenzar de poquito a poco, no te emociones de más porque si no, al siguiente día no querrás levantarte y volver a venir. Así que comenzar con una caminata al inicio de unos 20 minutos es ideal. Después de ahí puedes comenzar quizá unos 10 minutos a tu máxima velocidad, bajas la intensidad y eso te llevará a buenos resultados. Recuerda siempre hidratarte y como ya se los había comentado en otro video, un litro de agua por cada hora de ejercicio que realices y comenzar de poquito a poco. El ejercicio al aire libre es una muy buena opción y después les tendré un video de qué ejercicios pueden hacer aquí al aire libre. Lo importante es comenzar a movernos. Yo soy Karla Contreras y nos vemos más adelante con más en Zona MLC.